La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Zapopan solicitó se realice un peritaje al edificio de la Ciudad Judicial, junto con otros 25 puntos que deberán de ser subsanados dentro del inmueble, como en la falta de señalamientos para la ruta de evacuación y suficientes extintores de los cuales la gran mayoría se calcula que están caducos. El edificio, localizado en Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, número 7255 en Zapopan, tiene observaciones serias desde 2016. Por la cantidad de personas que ahí laboran y el flujo de usuarios, el edificio es considerado como de alto riesgo. El escrito fue asignado por el comandante Sergio Ramírez López, coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y el director técnico de gestión integral de riesgos, arquitecto Rubén Flores García, y dirigido a Mayra Georgina Prado Murales, que funge como administradora de la Ciudad Judicial. Allá le están informando de los 26 puntos que debe de atender con urgencia, la gran mayoría observados desde 2016 y de los que no se ha hecho nada desde hace dos años. Incluso se encontró un tanque sin nomenclatura del que hoy saben que almacena diésel y no tiene polígono de seguridad. El documento cita que deben de contratar a especialistas y peritos para evaluar los posibles daños estructurales del inmueble. La causa de la ruptura de los Zetas, de cristales de al menos siete juzgados y el desplazamiento de un centímetro del edificio, que dicen empleados del Poder Judicial, presenta el ala norte del inmueble. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.